Hola a todos chicos, yo soy Helem y os traigo la segunda parte del episodio 7 con Castiel, donde tendremos el desenlace, quizás sí, quizás no, vamos a ver qué pasa al final con Dark Yon, os dejo con el vídeo. Ah, ¿todo el mundo está allá? ¡Oye va, que ha venido hasta raya! Lo siento, tenía que encontrar un conjunto adecuado para la ocasión. No te preocupes, lo importante es que estés aquí. Y tu conjunto es perfecto. Castiel va a poder empezar con el briefing. Bueno, cuánta gente, me alegro de que estemos todas reunidas. Además, como me lo habéis propuesto, admito que tengo ganas de vivir el desenlace de esta historia. Alguien tiene que hacer de guardia, Starkia y Hunch. No me lo hubiera perdido por nada del mundo. Gracias de corazón a todos, me gustaría daros un discurso emocionante de motivación. Estilo Hollywood, pero afortunadamente para vosotros y para mi imagen, tenemos poco tiempo. Así que trabajáis para Cracking News, una revista en una línea de metal nórdico. Eso es, se trata de una revista reciente, por eso hay tan pocos artículos. Ok, yo soy Nick Flinch. ¡Ah, le pega! ¿Es el pseudónimo que utilizo cuando lo necesito? ¿Y tú, Helen? Yo soy NoSoyHelem, ¿qué os parece? Me encanta, a lo mejor te llamo así a partir de ahora. Nick, no soy Helen, supongo que necesito recordároslo. Pero el metal nórdico o viking metal es una variante del hard rock de los años 80. Los fundadores del género se llamaban Vatori. Esto seguro que me lo van a preguntar. Antes de ellos, Led Zeppelin ya había hecho una canción sobre los vikingos. Hoy en día, los grupos más conocidos son Sleven, Ensiferum, Botnagar o Equilibrium. Equilibrium, está bien, lo he apuntado. ¿Algo más que tengamos que saber? En resumen, su inspiración principal es la mitología nórdica. Thor, Odín y todo ese tipo de cosas. De hecho, es una corriente que se distingue por sus fuertes influencias paganas. También isantánicos, por supuesto, pero no solo eso. No sabía que te gustaban este tipo de cosas. A mí me gustan algunas melodías, pero no, para nada. A decir verdad, di una clase sobre el anticleracalismo en el arte hace algunos años. Impresionante. Bueno, Gelem, quiero decir, no soy Gelem. ¿Qué tal? ¿Lo tienes todo en mente? Sí. Ettori Brognagar Satánicos. ¿Cuál es, chat? No lo sé. La. Bornagán. Está. Bien hecho, pareces una purista. ¿Por quién me tomas? No soy Gelem, es una auténtica metalera. Genial, Gelem. Creo que todos estamos preparados. Nos formamos un equipo maravilloso. Bueno, en cuanto a la entrevista en sí, la idea es conocer al tipo lo más rápido posible. Hay dos actitudes de base, ansiosa y segura. Si nos encontramos ante el primer caso, le tranquilizamos y nos conformamos con intensificar lo que él diga. Ya lo sé. ¿Aprovechamos para forzar nuestros ventaja? Vamos a decirla. No, de hecho, es todo lo contrario, menos mal que te lo voy a explicar antes. Pero bueno, es normal, tranquila, es algo que requiere trabajo. Así que no, si está nervioso, al contrario, le tranquilizamos y nos conformamos con ampliar lo que dice. Se le empezará a soltar la lengua más fácilmente si se nos ve como amigos. Por el contrario, si es muy seguro de sí mismo, vamos a tener que presionarle. Es la técnica del macho dominante inverso. En resumidas cuentas, le damos una oportunidad de reafirmarse y de abrir la boca. ¿Lo tienes claro? ¿Te sientes cómoda con todo esto? Sí, creo que sí. En el peor de los casos, tú marcas las pautas y yo te seguiré. No le iba a decir que Eric lo sabía todo y que ya me había informado de todo. ¡Qué inteligentes! Pero quiero decir que a Eric no le he prestado mucha atención. En fin, creo que estamos más preparados que nunca. Si llevamos cuidado con lo que decimos, todo debería salir bien. Tiene que creer que está tratando con auténticos periodistas. Sí, bueno, teniendo en cuenta su perfil, tampoco es que haya tratado con muchos periodistas de verdad. Tienes razón, y eso nos viene muy bien. Sin embargo, una cosa más. Si todo esto termina en los tribunales, la forma en la que hemos obtenido su confesión podría resultar determinante. Tú conoces el principio, Nat. Es como una comisaría, vamos a grabarlo todo. Pero si el culpable puede alegar que lo hemos forzado, no tendremos nada. Entonces os pido, por favor, que llevéis mucho cuidado. Pero no os olvidéis que es mejor si llora el final. Ah, venga, ahora en serio, allá vamos. Los demás nos vamos a esconder. Es mejor dejarle la pantalla a nuestra estrella. Cuento con vosotros, tengo una vida que recuperar. Nat ha iniciado la videollamada en Skype. He respirado hondo. No hay margen de error. No soy Helen. Es que es horrible. ¿Queda? Es un contraste. Todo super serio y de repente no soy Helen. Hola, ¿me escucháis bien? No sé cómo es el tipo, así que... Hola, Ludovic. Soy Nick, de Cracking News. Te escuchamos perfectamente. ¿Te parece bien si nos tuteamos? Sí, sí, no hay problema. Y hola, señorita. Hola, Ludovic. Soy y no soy Helen, la compañera de Nick. Gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Y te lo pongo esta vez? No tengo muchas novedades de momento. Veo que estáis en un estudio. Lo he hecho un poco de menos. Nat ha ojeado rápidamente su libreta. Sí, estamos haciendo un reportaje sobre la grabación del nuevo disco de Frey Jack Dottore. Va a ser genial. Ah, sí, vale. Está bien, en fin. Aumetan sigue siendo una cosa de chicos, de guerreros. Eh, también se necesitan valquirias, ¿no crees? Sí, claro, cada uno en su lugar. Yo estoy bien entre el público. Ah, ah, ah. ¿Por qué no? Los guerreros también necesitan descansar. Bueno, de todas maneras, no solo nos centramos en el futuro, también nos gusta mirar hacia atrás. Y por eso nos gustaría volver a hablar un poco contigo sobre el Vice. En Kraken News nos encanta el mental nórdico. Os vi en Fumlentón hace dos años. Fue un concierto brutal. Pensamos que no habéis tenido la carrera que os merecíais. La ave. Aunque esto lo dijeron, es verdad. De verdad, me alegro. Es uno de mis mejores recuerdos sobre el escenario. Estaba convencido de que después de eso nuestra carrera iba a despegar. En el grupo erais cuatro, ¿no? ¿No puedes hacer una presentación? Sí, yo era el guitarrista y en la segunda voz, Matt, era el cantante. También estaba Karim, el bajista, un tipo bastante metido en el mundo del Death Curl. O como se diga. Y después estaba Jeff, o Batería. ¿Cómo os conocisteis? Karim y yo trabajábamos en una gran superficie y yo me había fijado en sus camisetas. Empezamos a hablar durante los descansos, nos hicimos amigos y enseguida quisimos hacer algo. Yo invité a Jeff porque ya habíamos tenido un grupo en el instituto. A Matt lo encontramos a través de un anuncio que pusimos en la tienda de discos, como en los viejos tiempos, vamos. Es solo el que nos aportó ese estilo tipo Enziferum. Imagino que lo conocéis. Claro, Enziferum, Batori... A ver, aquí están los nombres raros. Batori y todo eso, me encanta. Bueno, compusimos algunas canciones y después empezamos a dar algunos conciertos. Al principio en bares en la zona y después estuvimos algunos festivales, cosas pequeñas. Me ha lanzado una mirada, cómplice. Bueno, no soy Helen, tú no sabes por qué nos viste en Fubletón. Tenéis algunos buenos contactos en el backstage. Yo también formaba parte del staff. Por lo tanto, nos resulta bastante fácil acercarnos a los artistas y a sus representantes. Teníamos una maqueta para un EP. Algo súper melódico y muy oscuro al mismo tiempo. Ese año también actuó Crowstorm en Fumblentón, ¿no? Mi novia fue a verlos. Mira cómo lo ha culado ahí, ¿eh? Bueno, memoria, sí. Eran cabeza de cartel ese año. Hicieron un concierto de dos horas. He oído que se lo tienen un poco creído. ¿Pudiste hablar con ellos a pesar de eso? Me encanta su música. Y es verdad que el de Fubletón fue uno de sus mejores conciertos. Fue un concierto buenísimo. Isaac, el guitarrista, es un tío genial. ¡Jesucristo! Hablamos bastante durante ese año. Fue muy alentador. Bueno, evidentemente no se puede decir lo mismo de Castiel, el cantante. Él es un auténtico idiota. Sí, no es la primera vez que alguien dice ¡Hoy se ríe! ¡Qué cabrón! ¡Y me veo! Lo ha sentado como el culo. Pero ibas por un buen camino. No, ¿qué ocurrió para que no escuchara a vuestro EP? Boobie, ya lo sé. Vamos a decir que fueron diferencias artísticas. Matt quería llevar al grupo hacia la parte viking. Pero yo no estaba de todo de acuerdo. Yo preferí ir hacia el tema del satanismo. Es que joder, ni siquiera somos escandinavos. Echando la vista atrás estoy seguro de que los productores nos rechazaron. Porque son unos anticuados. A mí tampoco me hubiera parecido bien tomar esa dirección. Es una lástima. Al principio teníais algo muy prometedor. ¿Pero tú no eras el que decía que el metal es para guerreros? La AVE. La verdad es que me caes muy bien. Eres mordaz, es cierto. Pero... El satanismo también es un combate, créeme. Y está más que nunca la actualidad. No como los vikingos. Bueno, en resumen, esa panda de fracasados se puso de su parte. Peor para ellos. Yo sigo mi camino. Sí, eso lo vimos, porque encontramos tu perfil en TikTok. Entonces, ¿tienes otros proyectos? Bueno, hay algunos proyectos sobre la mes, pero lo siento. De momento no puedo decir nada. Ah, venga. Es una noticia genial. Puedes por lo menos contarnos algo extraoficial. No publicaremos nada, lo prometemos. Si quieres puedo dejar de grabar. Puedes hablar, tengo mucha curiosidad. Bueno, porque sois vosotros. Puedo confiar en vosotros, ¿verdad? Si miento, iré al cielo. No, pero vais a ver cómo es una gran exclusiva. ¿Os acordáis que antes estábamos hablando de Crowstorm? Pues bueno, todavía sigo en contacto con ZAK. Y supongo que sabréis que la situación de Crowstorm es en este momento. Es un poco complicada, en fin. Puede que haya cambios muy pronto. Y un nuevo guitarrista. Y como a ZAK siempre le ha gustado lo que hacía, y yo compongo mis propias canciones. Bueno, pero yo no os he dicho nada, ¿eh? Cuando sea oficial, intentaré que lo anunciéis vosotros primero. Desgraciadamente creo que no va a pasar eso, Ludo. A mí también me caes muy bien, entonces prefiero que hagamos las cosas con tranquilidad. La cosa es que no me llamo realmente Nick Flinch. Y no soy periodista. ¿Qué? ¿Qué diambus es esto? No te preocupes, lo vas a entender enseguida. Soy detective privado, tu amigo Castiel me ha contactado. ¿Tu amigo Castiel? No voy a revelarte todos mis secretos, pero sé que eres Dark John. También sé lo de True Sounds. Y ahora acabas de revelar en vídeo que estabas en contacto con ZAK. Ah, sí, porque creo que se me ha olvidado cortar la grabación. ¡Ah, qué cabrón! ¿Y qué? Es genial, te he dicho que hablaba con ZAK y luego qué. Vaya, parece que tenemos aún bocazas, ¿eh? Mis favoritos, acabas de decirme que ZAK iba a convertirte en su nuevo guitarrista. Bueno, no es exactamente lo que he dicho, yo creo que... Se está desmoronando. Nat está llevándose justo donde quería. Lo está haciendo genial. Teniendo en cuenta la relación tensa con tu grupo, me pregunto lo que los fans pensarían de todo esto. En mi opinión, ZAK y tú estáis trabajando juntos en algo. Y cuando exponga todo eso en las redes, no estoy seguro de que vayas a convertirte en el nuevo guitarrista de Crowstone. Sin embargo, estoy seguro de que mi cliente puede demandarte por un enorme daño económico. Espero que tengas un plan B, porque vas a tener que hacer una reconversión profesional. Espera, podemos arreglarlo, ¿no? Por favor, Nick o con quien quiera que seas. Te juro que pensaba que no iba a llegar tan lejos, yo no tengo dinero. ¿Lo estoy habiendo súper imbécil al tipo? Te voy a explicar lo que vamos a hacer. Vas a contar tu historia y yo decidiré lo que voy a hacer con el vídeo. No dice nada, todo el mundo aguanta la respiración. Vale, has ganado. Todo esto empezó en Fumbleton hace dos años. Como te he dicho antes, trabajaba en la staff. Mientras que Crowstone tocaba fue a su camerino. Fui a llevar botellas de agua para después del concierto y ahí fue cuando me encontré el teléfono de Castiel. Me había molestado que el tío me mirara por encima del hombro. No sabía lo que buscaba al coger el teléfono. Te lo creas o no, ese idiota ni siquiera tiene contraseña. Castiel, hijo mío, he de primero de parbulitos. Eché un vistazo y encontré las maquetas de las canciones. Castiel, ponle pin al teléfono. En aquella época yo no tenía ni un duro, así que pensé en vengarme de él y ganar un poco de dinero. Me quedé con el número de Zach porque me había dicho que era él el que se encargaba de las cuentas del grupo. Y me envié las canciones. Unos días después me puse en contacto con Zach para decirle que si no pagaba, sus nuevas maquetas acabarían en internet. Solo quería que Castiel quedara en ridículo. Ni siquiera pedí mucho. Zach me dijo que me volvería a llamar. Yo pensaba que iba a rechazar la oferta. Pero cuando me llamó dos días después, el plan cambió por completo. Claro, le pareció mejor aliarse. O ya estaría. Se te ha visto el culo, Jesus Christ. Es que me diste mala espina. Fue su idea, tío, te lo juro. Vio que estaba enfadado y dispuesto, así que me propuse algo. Me pidió que me creara un canal de YouTube y que colgara las versiones de las canciones. Después de eso, varias veces cuando estaban en el estudio, él grababa los ensayos con su teléfono. ¡Lo sabía! Y me enviaba las composiciones de Castiel antes de que él las grabara. Muy cerdo, ¿eh? Muy cerdo todo por su parte. Entiendo. Así como que conseguías crear sus canciones incluso antes de que las grabara. Sí, eso es. De hecho, Zach quería deshacerse de Castiel. Nada nuevo. Entonces el plan era presentarlo como un plagiador para desacreditarlo. Y que tú ocuparas su lugar en el grupo una vez que él hubiera tirado. Muy astuto. Zach sería el cantante principal y yo ocuparía el puesto de guitarrista rítmico. Te juro que yo pensaba que esto no iba a llegar tan lejos. Sí, sobre todo pensabas que no te iba a pillar. Bueno, Ludo, voy a pensar. Tendrás noticias mías próximamente y no quiero que le digas nada de a tu amiguito, Zach, hasta que entonces. Ahora soy yo el que mueve los hilos, ¿entendido? Te lo prometo, no diré nada. No hablaré a nadie. Por favor, que esto quede entre nosotros. Ya veremos, estamos en contacto. Nat le ha mirado fijamente y ha colgado. Daba auténtico miedo. Ese maldito tramposo no sabía dónde meterse. Bueno, parece que no ha ido mal del todo, ¿no? Ahora lo sabemos todo. Me alegro de que todo esto haya acabado. Tener que pensar en cada palabra que dice es agotador. Lo has hecho muy bien, Helen. Has sido una compañera dinámica. Para mí lo ha hecho todo Nat, pero bueno. Enseguida has entendido que era seguro de sí mismo y que había que halagarle, pero también provocarle un poco. Y es gracias a ti que ha acabado contándonos él mismo una buena parte de la historia. Estaba claramente hechizado. Lo único que he tenido que hacer ha sido reorientar un poco la conversación y acabarla cuando era necesario. Sí, no se lo esperaba. La cara que ha puesto cuando lo has dicho, que lo sabías todo, es el enseñar a un par de cosas. En cualquier caso, lo habéis hecho muy bien. Se llega el momento... No tendría ningún problema para probar delante de un jurado que ha reconocido haber actuado por interés y sin ningún tipo de coacción. Gracias, Prilla. A mí también me ha parecido que estaba bien, pero me alegro de que tú lo digas. Además, ha quedado retratado como un pretencioso durante toda la conversación. Y eso siempre viene bien. Ves, hay que correr riesgos de vez en cuando. Tampoco tientes demasiado a la suerte, señor detective privado. Sabes que la suplantación de identidad es un delito. No te preocupes, algo me dice que tienes demasiado miedo como para contraatacar. En cualquier caso, he visto un montón de cosas raras en internet. Pero esto supera cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Es todo tan retorcido que parece una teoría conspirativa. Sí, hay que reconocer que Zad le podría haber dado unas cuantas lecciones al propio Maquiavelo. Y aún así, por lo menos Maquiavelo nunca actuó por interés personal. Castiel, te encuentras bien, no dices nada. Dos años, joder. Dos años preparando su golpe. Lo entiendo. ¿Quieres que te dejemos solo un rato para que puedas asimilarlo? No, no va a haber mucha diferencia. Debo admitir que esto no me lo habría esperado nunca ni en un millón de años. ¿Os lo podéis creer? Zack y yo nos conocimos desde hace seis años. Hemos superado tantos problemas. Peleamos juntos para que todo esto funcionara. Ambos buscamos el éxito. ¡Pobrecito! Empezamos a ser conocidos hace tres años. Y llevamos dos años en lo más alto. Pensarías que sería genial, ¿no? Que podríamos disfrutarlo juntos. Venamos salas míticas. Tenemos millones de visualizaciones. Las cuentas van bien. Pero durante todo este tiempo, su única preocupación ha sido la de tirarme del grupo que creé con él. Castiel, lo siento mucho por ti. Por lo menos nos tienes a nosotros. Sin embargo, desde Debra sé que canción rima con traición. Pero no duele menos saberlo. Se sigue acordando de la minita, ¿eh? Debra fue el primer amor de Castiel en el instituto. Se aprovechó de él y lo traicionó para empezar su carrera musical. Por lo menos ella tuvo la decencia de ser menos sutil que Zack. ¡Eso es verdad! ¿Te acuerdas, Nat? En aquel momento también fuiste tú el que la pilló. Definitivamente. ¡Es que, por favor! Llévense bien ya. La historia se repite mierda. Ha levantado el puño para golpear la pared que tiene delante. Pero se ha parado antes de hacerlo. Este tipo de reacción no es propia de él. No me atrevo ni a imaginar lo que debe de estar sintiendo en este momento. Todo el mundo se ha quedado en silencio. Yo me he acercado tranquilamente a él y la he cogido de la mano. Está temblando. No sé si de tristeza o de rabia. Seguramente de ambas. Pobrecito, tío. Me ha apretado fuerte la mano. En ese momento incluso su sonrisa forzada estaba empañada de lágrimas. Pero evidentemente no iba a derrumbarse delante de todo el mundo. Ese no es su estilo. Ha inspirado profundamente. Ha levantado la cabeza y me ha mirado a los ojos. Después ha mirado hacia nuestros amigos y ha sonreído. Es una lástima que no sepáis tocar ningún instrumento. Debería haber formado un grupo con todos vosotros. Qué lindo, Castiel. En fin, no vamos a reescribir la historia. Solo acabarla. Y a propósito de eso, os confieso que no sé qué hacer. La verdad es que me siento un poco perdido. Es algo que no me esperaba para nada. Lo único que sé es que tengo que reunir al grupo. Después veremos lo que pasa. Una parte de mí quiere acabar con Zack. La otra solo quiere alejarse de ese pedazo de idiota. Yo si fuera tú intentaría ser objetivo o frío. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. Me temo que solo tenemos que sacar conclusiones. Tú eres la víctima en este asunto, pero no estás obligado a quedarte con tus verdugos. Pide una indemnización y si no sale, como quieres. Siempre va tiempo para ver las cosas desde un punto de vista legal. Espera, lo estoy entendiendo bien. ¿Quieres que acabe con Crowstorm en serio? Sinceramente creo que es mejor un divorcio bien negociado que una falsa reconciliación. No, pero sacamos solo a Zack. Que se vaya a tomar por culo. Debo admitir que es tentador. Todo esto me agota. Pero estás pensando en los fans. También hay un montón que quieren que volváis. Lo siento, yo pienso en Castiel primero. Y sé perfectamente que una vez que se pierda la confianza es muy difícil recuperarla. Cualquiera que haya estudiado un mínimo de derecho comercial o matrimonial te lo dirá. Siento intervenir, pero creo que Prilla tiene razón, aunque conozco menos a Castiel que ella. Pienso sobre todo en los efectos devastadores que puede tener una revelación como esta en su creatividad. En mi opinión, un artista debe crear lejos de cualquier obstáculo. Y si fueras tú, Castiel, tendría miedo de que esto estuviera demasiado presente en el futuro del grupo. Es mejor cortar por lo sano. No, repito que es un artista, no es prácticamente nada sin la gente que lo apoya. No estoy seguro de que los fans acepten que el final de Crowstone esté aquí tan fácilmente. No estoy de acuerdo contigo, el verdadero arte no está pensado para su consumo. Dejaos de tonterías, yo creo que tiene que pelear por recuperar el control de tu grupo, Castiel. No, a mí me da igual los fans. Tiene que pensar primero en Castiel, ahí estoy de acuerdo con Prilla. Por eso mismo no va a dejar que ese imbécil se salga con la suya después de lo que ha hecho. Ya has visto el efecto que puede provocar, un poco de depresión, ¿no? Lo tiene todo para librarte de él y recuperar lo que te pertenece. La verdad es que él no hubiera desaprovechado la oportunidad. ¿Y tú, Helen, qué piensas? Eso me recuerda a la conversación que tuviste con Gavin en el Cosiver el otro día. Recuerda que incluso en plena tormenta nunca has querido dejar claramente Crowstone. Es cierto, ¿crees que ya había tomado mi decisión en ese momento? Sí, y esto lo confirma. Puede ser, si es el caso, creo que deberías considerarlo teniendo en cuenta todo lo que sabes ahora. Ve, que lo piense, ¿no? Que lo piense, yo también lo pienso, estamos pensando. Es que está difícil. Estoy de acuerdo con Prilla y Ryan, hay cosas que no podemos reconstruir, todo esto ha ido demasiado lejos. Es normal que te cueste ver las cosas con perspectiva, pero yo lo veo a diario. Toda esta historia te ha afectado más profundamente de lo que piensas, yo lo he notado. Al fin y al cabo podría mostrar otra cosa. Eso es cierto, creo que tienes razón. Lo siento mucho por los fans, Hunes, pero creo que sé lo que tengo que hacer. Creo que te vas a quitar un peso de encima, ya verás. Es una lástima, tenías algo genial. En fin, tienes razón, siempre podrás recuperarte. Gracias a todos por vuestra ayuda y vuestras opiniones. Todo esto me da mucho en lo que pensar. Ha llegado la hora de que tenga una conversación con mi amigo, Zach. Helen, me gustaría que te quedaras, creo que prefiero tener a alguien como apoyo. Buena idea, en este tipo de situaciones siempre es mejor tener un testigo. Ya no sé si lo habría tenido en cuenta las circunstancias. Oye, amigos, estoy bromeando. Buena suerte, Castiel, las confrontaciones nunca son fáciles. Muchas gracias a todos por estar a mi lado, habéis sido un gran apoyo para mí, no lo olvidaré. Se han marchado todos, nos hemos quedado Castiel y yo a solas. Zach ha llegado una hora después, ¿tan rápido? Con cara de tener pocas ganas de estar allí. Bueno, ¿qué pasa, Castiel? Y hola, Helen, ¿qué haces aquí? Hola, Zach, estoy aquí porque Castiel me lo ha pedido. Él te lo va a explicar todo. No te preocupes, Helen. He estado siempre a mi lado, mereces estar presente. Si tú lo dices, ¿qué es lo que querías contarme que no podía esperar? Y yo que pensaba que ibas a apreciar mi sentido de la discreción. ¿Estás tomando el pelo? Me hablas de discreción, pero has invitado a Helen. Sé que lo que más miedo te da es que te vean conmigo. Es verdad, al fin y al cabo, la gente podría pensar que eres un malvado plagiador. Nunca se sabe, a lo mejor es algo que se transmite por contacto visual. Castiel, sabes perfectamente que es más complicado que eso. Sabes que lo hago por el grupo. ¿Tú te crees que a mí me gusta estar en esta situación? ¿No crees que preferiría trabajar tranquilamente en el próximo disco contigo? Te recuerdo que con esta tontería perderemos fans todos los días. Pero bueno, la discográfica prefiere que seamos discretos. Ya les hemos contado bastante el trabajo, ¿no crees? Entonces vas a estar contento, porque por fin he encontrado la manera de salir de esta situación. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Es genial? Bueno, me lo vas a decir o me vas a dejar esperando mucho tiempo. Suéltalo, ¿cuál es tu solución? ¿De verdad no tienes ninguna idea? No, no sé de qué me estás hablando. Bueno, Zack, ha llegado el momento de ser sincero, ¿no crees? Zack, ¿cómo habéis podido llegar hasta este punto, Castiel y tú? Antes estabais muy unidos. ¿Vaya cara se le ha quedado? ¿La? Ok, creo que ya sé por dónde vais y entiendo mejor por qué Castiel ha venido acompañado. Es cierto, no es un momento fácil. Pero tienes razón, esta farsa ha ido demasiado lejos y estoy contenta de que seas tú el que lo diga, Castiel. Va a hacer que todo sea más fácil. Pero los dos sabemos que era la única forma de que Crouston sobreviviera. Nunca pensé que llegaría a esto, créeme, pero es mejor así. Espera, creo que no lo entiendo. Bueno, que no nos estamos entendiendo. ¿Prefieres que sea yo el que lo diga? Bueno, si me obligas, escucha, Castiel. A pesar de todo lo que has hecho por el grupo, creo que lo mejor es que te vayas. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Pero qué dices, tío? No me lo puedo creer. Bueno, si necesitaba una última prueba, aquí está. Ya se ríe. No me arrepiento de nada de lo que va a pasar. Déjalo, Zack, lo sabemos todo. Hemos tenido una conversación muy instructiva con tu amiguito, Darbion. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Por qué sería yo amigo del tipo que ha hecho todo lo posible por destruirnos? No, Zack, para destruirme a mí, porque tú le pediste que lo hiciera para ocupar mi puesto. Además, le pasaste los borradores de las maquetas de mis canciones para seguir con vuestra estrategia. Tenemos la confesión de Ludovic grabada en vídeo y bastantes testigos. Parece que se ha pegado algo de Nat. En cualquier caso, ha surtido efecto. Se ha quedado blanco. ¿Por qué, Zack? No dejo de darle vueltas al tema desde hace una hora. No lo entiendo. Éramos amigos, tío. Nos hemos enfrentado a todo juntos. Si había un problema, ¿por qué no has venido simplemente a hablar conmigo? Podríamos haber encontrado una solución. ¿De verdad crees eso, joder, Castiel? Vives en un mundo paralelo. ¿Cuándo has escuchado tú a alguien? Si hubiéramos hablado. Habrías hecho lo que haces siempre. Sonreír y hacer un chiste. Palabras bonitas. Y nada hubiera cambiado. Es así desde el principio. Yo me encargo de todas tus mierdas de la sobra. Porque a ti te da igual. Tú te conformas con ser genial, con brillar. Los problemas siempre se los dejas a otros. No es justo, Zack. Yo no soy como... Ah, ¿no? ¿Me puedes decir quién convenció a los encargados de los bares de mierda para que tocáramos nuestras canciones? ¿Quién molestó a la discográfica por un porcentaje? ¿A quién consideran siempre como el aguafiestas? El tipo raro. Mientras que tú ocupas todo el espacio y todo el mundo te ves a los pies. Así que sí, es cierto, un día me canse. Hasta leo, joder. Cuando veo cómo te mira. Yo también quiero que un día la gente me mire a mí. O simplemente se me reconozca un poco en el grupo del que soy confundador. Y del que he escrito la mitad de sus kits. Ah, ¿te ha hecho sombra? Zack, no lo sabía. Yo no quería, te lo prometo. Déjalo, las personas como tú no lo entienden nunca. En fin, lo que no entenderé nunca es cómo podemos ser tan retorcidos. Joder, puede que no haya estado a tu lado tanto como tú hubiera gustado, Zack, pero... Dos años, hace dos años que preparas mi caída entre bastidores como un psicópata. ¿Nunca has pensado que si te quedabas en la sombra era porque es tu hábitat natural? Bueno, creo que está todo dicho. El maravilloso Castiel sigue siendo el héroe de la historia, ¿no? Supongo que este es el momento en el que nos reunimos todos y yo me retiro de los escenarios. Eso me temo. Una vez más, al final, te habré servido como trampolín. Es que es hasta gracioso. Castiel, ¿puedo hablar contigo un minuto? Bueno, es sobre Zack. Y Leo, es evidente que ella no tiene ni idea de esto. ¿De verdad crees que no le ha contado a su novia que es un auténtico tarado? Que lleva dos años conspirando para destrozar el grupo en el que ella también toca. Los otros van a alucinar cuando se enteren de esto. Sí, incluso si quieres dejar Cruston, Leo tiene que saber todo lo que ha pasado. Leo no ha hecho nada para merecerse esto. ¿De verdad se lo tienes que decir a los otros? Ah, yo confío. Nadie merece vivir en pareja con alguien así. Está loco. Yo también lo pienso. Es un manipulador y un psicópata. Y Leo es una persona maravillosa. Merece saber la verdad incluso si no es fácil de escuchar. Bueno, solo me queda llamar a Leo y a Gavin. No me imaginaba para nada que todo esto acabaría así cuando formábamos el grupo. Pero es mejor así. Bueno, eso creo. Castiel ha llamado a los otros dos. Ha sido evasivo, pero les ha dicho que era sobre el futuro del grupo. Nos hemos quedado fuera esperándolo. No sirve de nada entrar para meter el dedo en la llaga. Todo estaba dicho. Han llegado al mismo tiempo. La parte rítmica del grupo sincronizada hasta el final. Hola, Castiel y Helen. ¿Qué haces aquí? Le he pedido que viniera. Me ha apoyado durante todo el asunto de Dark Jun. Es normal que esté aquí para el final. En fin. Pero eso es genial, Castiel. Por fin vamos a poder seguir como antes. Ya está. Ha llegado el fatídico momento. Bueno, no os voy a hacer esperar más. Como os he dicho, si os he pedido que vinierais es porque la situación del grupo ha cambiado por fin. Maldita sea, ya era hora. ¿Por fin vamos a poder volver de nuevo al disco? Tengo muchas ganas. No puedo más. ¿Qué ha pasado? He mirado Twitter antes de venir y la situación parecía seguir igual. Ya. Ahora te enteras, eh, Hor. ¿Habéis arreglado el asunto con el equipo legal? ¿Vamos a poder volver? En realidad, hemos descubierto a la persona que se esconde detrás de Dark Jun. ¿Y por qué ha hecho esto? Esto va a doler como si nos sacasen una daga de la espalda. Será mejor que Zack os lo explique. Bueno, ha llegado el momento de la verdad. Bueno, tengo que confesar algo y no es fácil. Dark Jun era yo. Es que... ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Normalmente es Castile el que hace las bromas. Ojalá fuera una broma. ¡Venga ya! Pero soy el único responsable de todo esto. En fin, al principio fue por un tipo que trabajaba en el staff de Fumbleton. ¿Os acordáis del concierto hace dos años? Les ha contado toda la historia. Estaba tranquilo. Guau, normalmente la gente no me sorprende, pero... ¿Y qué ha cambiado? ¿Has tenido una crisis de conciencia? No exactamente. Contraté a un detective privado. Es él el que ha descubierto a Dark Jun. Han hablado y el tipo se lo ha contado todo. Eso ha cambiado un poco el plan de Zack. Lo siento mucho, lo he cagado. Tendría que haber hablado más con Castile. Tendría que haberle contado que no me sentía cómodo. En vez de eso, lo he echado todo a perder. Os prometo que repararé los daños. Eh, ahora. Llamaré a la discográfica mañana y le confesaré todo. Incluso públicamente, si es necesario. Si es necesario, si es necesario. ¿Eres consciente de que has destruido todo lo que hemos tardado años en construir? Y todo lo que tú y yo compartíamos desde hace mucho más tiempo. No sé qué decirte, cariño. Sé que... ¡Cállate! ¡Cállate! No, no lo sabes. No sabes lo que sí siente cuando descubres que tu novio está loco. ¿Qué pensabas formar una vida con él antes de descubrir su verdadera naturaleza? ¡Ay, que lo va a dejar! Vas a llamar al manager ahora, en cuanto te largues de este estudio y de nuestras vidas. Leo estaba temblando, pero su voz era fuerte y directa. La escena que tenía lugar delante de nuestros ojos era intensa. Me hubiera gustado desaparecer detrás de Castile. ¡Uy! Voy a beber a WhatsApp. Yo no me esperaba esto. ¡Ay, ay, ay, ay! Mira Castile, está flipando. ¡Qué fotón, eh! ¡Qué guapa es! ¡Dios mío! Grítalo, reina. ¡Opa, guíta la sucretma un poco pechugona! Y más te vale encontrar un sitio en el que quedarte antes de que vuelva a casa esta noche. No te quiero volver a ver nunca más. Él iba a decir algo. Le ha tendido la mano, pero Gavin ha parado el movimiento. Ya la has oído, Zack. Ha hablado en nombre de todos. Hay que aplaudirla. Se ha marchado sin decir nada, en un silencio sepulcral. Creemos que la justicia arreglará todos los problemas, pero tiene un gusto amargo. ¡Joder, qué cabrón! Pero esto no acaba aquí. Nos volveremos a levantar, ya lo veréis. Croustorm no está acabado, ni hablar. No puede terminar así. Castile me ha mirado con una ligera sonrisa en los labios. A él, que siempre le ha gustado la ironía. No te preocupes, Leo. Nadie sabe cuándo acabará Croustorm. Ni siquiera yo lo sé, pero te puedo asegurar que no será hoy. ¡Ay, qué bonitos! Dos días después, Castile invitó a todos los miembros de la operación entrevista a una fiesta. Una idea excelente. Hacía mucho tiempo que no habíamos organizado nada en casa. La verdad es que no era el mejor momento para hacer una fiesta. Mentiría si dijera que está totalmente recuperado. Necesitará su tiempo para dejar atrás esta historia de locos. ¡Qué final bonito, eh! Pero de todas formas encuentro en él una tranquilidad que había abandonado nuestro pequeño nido de amor durante dos meses. Helen, ¿te has quedado el conjunto? Sí, me encanta este look. Además, puede que no tenga muchas más ocasiones para ponérmelo. Tengo que aprovechar. ¿Se lo has enseñado a Chani? Estoy segura de que lo aprobaría 300%. ¡Ah! Le enviaré una foto. Castile se ha aclarado la voz en forma solemne. En un principio quería que nos viéramos en el cosiver, pero como Nat lo tiene en medio a los lugares públicos... Estoy bromeando, Nat. No voy a hacer un gran discurso, pero sabes que cuentas con todo mi reconocimiento y gratitud. Y que si puedo hacer lo que sea por ti, sabes que estaré eternamente en deuda contigo. ¡Ah! No llegaría a eso si no hubiera estado ahí para estimularte un poco. Te habrías convertido en un tipo súper pesado. Deberías agradecérmelo. ¡Ja! Ah, venga, será un pequeño mea culpa. Puede ser el escenario. Cuando acabes tu concierto de vuelta, algo sencillo, vamos. Vamos a calmarnos. Solo has salvado mi carrera. Hablaré cuando me salves la vida, ¿vale? Me lo apunto. Terminarás enfadando a alguien menos refinado que Zach en lo que se refiere a la venganza. Pero el día que pase eso, también podrás contar conmigo. Lo sé. Y con todos vosotros, esta historia me lo ha recordado. En cualquier caso, como estaba previsto, en dos días te has vuelto a convertir en la estrella de internet. El hashtag, lo sabía, ha reemplazado el castiel ladrón. Esto me hace la vida mucho más fácil, no te voy a mentir. No lo entiendo. ¿A qué te refieres? Creía que ahora eras pastelero. Yo tengo que ultimar algunos detalles. Además, por ti siempre pude hacer una excepción. Que no quiere dejar de ser su manager. Hyun, tú te has encargado de toda esta mierda por mí. Está claro que no cambiaría nunca de community manager. Genial. Para una vez que mi trabajo solo consiste en dar likes y retuitear cumplidos. Tengo la impresión de que estoy de vacaciones. Yo también te la agradezco, Nat. No te hagas el modesto. Después de todo, el que creó Cracking News y todo su contenido fuiste tú. Sí, por cierto. Yo quería preguntarte algo. ¿Fuiste tú el que escribiste el artículo sobre bikin metal de Estados Unidos? Lo leí cuando volvía del estudio, antes de que la web desapareciera y el punto de vista antropológico era verdaderamente interesante. Bueno, ya está Ryan con sus cosas. Así que alguien leyó los artículos de la web, pero es increíble, Ryan. Ah, como estaba firmando por Nick Flinch, pensaba que… No, los artículos eran de una web alemana, ni siquiera yo lo leí en detalle. Solo es un pequeño préstamo, extremadamente rápido, nadie lo sabe. Lo he comprobado, solo tuvimos unas 15 visitas, probablemente las nuestras y las de Ludovic. Y ahora Cracking News forma parte de la lista infinita de las revistas digitales que han desaparecido por falta de éxito. Voy a hacer como si esta conversación y esta historia nunca hubieran pasado. De todas formas, si lo he entendido bien, mis servicios no serán necesarios. Después de que Ludovic publicara su confesión completa en un comunicado, podemos pensar que este es el final, sí. Aún así, no esperaba que fuera tan rápido, teniendo en cuenta lo retorcido que es ese hombre. Las complicaciones no hubieran sido una sorpresa. Había empezado a redactar la denuncia por si acaso. ¡Ella preparada! Hay que decir que la discográfica no le ha dado otra opción. A él, que le gustaba tanto tener la opinión del equipo jurídico… Además, Leo tampoco le ha dejado otra opción. Lo habría contado todo si él no lo hubiera hecho. Pobre, ver cómo tu mundo se viene abajo de esta manera… Los conocía poco, pero parecían una pareja muy unida. No muy expresivos, pero se notaba que tenían algo especial. Ha sido él el que se ha ido, pero sí, será duro para ella. En cualquier caso, ella cuenta con el apoyo de sus fans y está súper motivada. Creo que tiene ganas de que Crowstorm vuelva con fuerza para olvidar todo lo que ha pasado. Es comprensible, a veces es tentador ahogar los dramas personales en el trabajo. Solo espero que todo esto no le haga daño en cuanto menos se lo espere. Si eso ocurre, Gavin y yo estaremos ahí para apoyarla. De alguna manera, toda esta historia nos ha unido más. Pero bueno, ya hemos hablado suficiente del tema, se acabó. Ahora brindemos. Para celebrar esto me he dado un pequeño capricho. Una grabación pirata muy inusional de un concierto de Wiggle School de Kioto de hace unos años. Decidme lo que pensáis. Castiel nos ha servido una copa y hemos brindado. ¡Ahí va! Me ha faltado una imagen. Ha puesto el sonido de todo... Bueno, la voy a buscar ya, de hecho. Vamos a buscarla aquí. ¡Ah, es por el conjunto! Digo, algo hemos dicho mal. Pues era esta. Pues está bonita, la verdad. De hecho, es el conjunto que me gusta. ¡Qué alto es Castiel, ¿no? Ha puesto el sonido a todo volumen. Y la verdad es que es increíble. Menos mal que no tiene vecinos pared con pared. Nos hemos vuelto locos en mitad del Gran Salón y después la música se ha suavizado. Sería capaz de reconocer ese arpegio entre mil. Es Glass Cannon, una de las baladas más románticas que conozco. Sé que a Castiel también le encanta esa canción. Me he girado hacia él con una gran sonrisa. Vaya, hay mucha gente del instituto. Una canción de la época. ¿Sabes por dónde voy? Es el momento del baile lento de la fiesta, ¿no? Vamos a incendiar la pista de baile. Tengo muchas ganas de pasármelo bien esta noche. Me ha rodeado con sus brazos y hemos bailado. Una especie de rock mezclado con tango. La verdad es que no sé muy bien. Castiel lo hace con una sonrisa. Tiene un don para ello. Éramos la única pareja que bailaba en mitad de la pista. Y cuando me ha besado he sentido que estábamos solos en el mundo. No existía nada más que sus sensuales labios y nuestros cuerpos rodeados por el ritmo. Ha sido una velada maravillosa. Todo el mundo necesitaba este momento. Hemos acabado muy tarde, pero todo ha sido perfecto. Sin embargo, mañana voy a tener que encontrar la fuerza para levantarme. La próxima exposición se acerca. Terminar el episodio. Nos ha gustado, ¿no? Creo que va a ser el primer episodio que le doy 5. Ha estado intenso. Este capítulo ha molado. Y bueno, chicos, hasta aquí el episodio 7. La verdad es que nos ha encantado un montón. Yo le he dado muy buenas notas. En el chat le han dado muy buenas notas. Y lo hemos vivido, la verdad. Por fin Castiel ya está tranquilo. El Jesus Christ al final era él. Y por fin nos lo hemos quitado de encima. Así que estamos contentos. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis, dejadnos los comentarios. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha gustado? ¿Si estáis más tranquilos? ¿Si os ha molado el capítulo? Y nada más por nuestra parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!